¡Hey, muy bien! ¿Estás aquí? ¿Estás comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo y aquí estamos en un gameplay de guerra para, bueno, pues para anunciar, como ya sabéis, para preparar, ¿no? Ese pedazo de directo que vamos a hacer luego, esta pequeña intro en plan comentada para, pues, para hacer la intro del vídeo y luego tendréis la partida en live, no os preocupéis. De fondo os he dejado un poquito de puro show con el car en guerra, bueno, quería probar el car nuevo, no va mal, apunta un poco más lento, pero ya veis que se pueden meter tiros bastante elegante, así que bueno. Bueno, luego os he dejado una partida de fondo, en plan, eh, en live, con una, con la ligera MG15, que no, hacía mucho que no había probado desde que la tocaron, que la mejoraron un poco y la verdad es que va súper bien, es una partida muy rápida y rusca, la ligera, así que creo que os va a molar, además en este mismo mapa, para variar un poco, para no subir siempre todo por aquí, es un poquito de guerra. Y nada, simplemente decir eso, que hoy llega el evento, llega el evento de la licencia, no como tal el DLC, ¿vale? El DLC saldrá la semana que viene, como ya sabéis, dentro de una semana concretamente, pero igualmente, igualmente, aparte de eso, dejando de lado el DLC, tendremos el evento esta semanita. Bueno, empezamos hoy, ¿vale? En principio el evento va a empezar a las 7, va a haber armas nuevas, va a haber modo de juego nuevo, y alguna cosa que os haya más, con lo cual, haré directo a viendo suministros, y seguramente mañana os traeré vídeo y todo eso, en plan, aparte, y finalmente, de cosas del evento, sacaré las armas nuevas, mañana vídeo con las armas nuevas, y todo eso, las podemos probar en una privada, para que veáis cómo van y todo eso, en el mismo directo. Entonces, el evento, en principio, va a empezar a las 7, digo en principio porque puede que lo cambie un poco, más o menos, o que se pete con la descarga o lo que sea, pero en principio el evento va a empezar a las 7, tenéis por aquí los horarios en pantalla para vuestros países, de cuándo va a empezar el directo. El directo durará más o menos una orilla, será, como os digo, abriendo suministros, probaré armas y todo eso. Así que nada más, gente, lo he visto, esta intro era simplemente para eso, os dejo con el gameplay de fondo. ¿Se lo han matado? Eh, voy a ir con la piña. Que tengo blindada, que llevo clase de ligera, pero con infantería, para moverme un poquito, ¿no? Vale, eso nos viene bien que lo hayan construido, déjame un momento esto, ¿vale? Pues si nos rosean, parece que no. Tenemos uno en el lateral, ¿que lo han matado? Sí. Vale, pues voy a destruir yo esto. Ahora nos metemos por aquí rápidamente antes de que me maten. Aprovecho a recargar, ¿no? ¿Por qué no? Ya que podemos. A ver, pues esto ya está, ¿no? Madre mía. No he hecho nada más que coberturas y destruir la pared. No, 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 que ahora justo me estaba girando. Están ahí, ¿no? Vale. ¿Otro más? Madre mía. Le he hecho un par, ¿eh? Le he hecho un par. Está ahí el tío esperándome, ¿no? Me he quedado hace balas, ¿lo mataré? Sí. A ver, me van a dejar en paz. Tienen que defender tanques, no matar a Shoki. El objetivo de la partida es que yo sepa mover los tanques y que ellos los detengan, no matarme a mí, ¿sabes? Porque el tanque de Zeya está metido. Vale, ahora sí. Ah, quería subirme, pero no me han dejado. Se mató un compañero. Vale, creo que voy a matar a este. Por lo menos esto es rápido. Que no me vea ese a poder ser. Vale. Hay uno en la espalda. No, que me quiero subir. ¿Por qué no me deja subirme? Quería hacer el lío subiéndome, pero no me ha dejado. Vamos, compañeros. Va, va, va. Que te lo hemos hecho muy bien. Que no pongan el erizo. Que no construyan el erizo. El erizo, el erizo. Vale, no lo han construido. Aunque hay uno aquí y no me he dado cuenta. ¿Por qué coño no me salía lo del... O sea, me ha salido luego cuando ya me he puesto a mirar lo otro. No sé por qué no me había saltado que había un tío en el tanque. A ver, que no construyan el erizo, chavales. Hay uno en el fondo, ¿verdad? Hay veces que la ligera no da, tío. No sé por qué. Voy a quedarme aquí un momento haciendo cobertura desde el tanque. Así puedo empetarme eso. Están poniéndome a caldo, eh. Oye, vale ya, ¿no? Vale ya con las piñas. Así meten el de A, tío. Que hemos hecho ahí bastante trabajo. Mi equipo está un poco... Un poco dormido, eh. C lo ha hecho de puta madre, pero ahora se han dormido, tío. Solo quedan dos tanques. No es tan difícil. Es que nos han vuelto a poner el erizo, tío. Vale, vamos a tener que hacer otra cosa, eh. Por aquí no podemos entrar. Hay uno aquí. Ah. Vale, vale. Han hecho una tripla los compañeros. También he tenido un poquito de mala suerte al dar la vuelta al tanque. Que no lo he visto, pero bueno. A ver, el de A hay que pusearlo. Sí o sí, yo creo. El de A es el que tenemos que meter. Buena compañero. Voy a tirar otra piña ahí al fondo. Y creo que lo meten, eh. Vale, vale, vale. Joder, ahora que no he hecho yo nada, tío. Metemos el tanque. Injusticia. Vamos a matar a este. Injusticia, de verdad. Vale. ¿Queda alguien por la espalda? Voy a meterme aquí y a ver qué hay. Pero sí, quedaba uno por la espaldita. Vale. Ahora para adelante, chavales. Hemos conseguido hacer la primera parte. Ha estado intensa, eh. Ha estado igualadilla. A ver, los niveles de los equipos están un poco desequilibrados. Lo que queréis que os diga. Pero bueno, no vamos a quejarnos de eso. A ver, ¿vendrá alguien por ahí? Yo voy a ir a ver, eh. Es la parte del mapa que me gusta. Encima estoy con una ligera, así que es mejor meterme por aquí. Vale, nadie por aquí. Vale, creo que podemos pasar. Perfecto. Tenemos ya la zona controlada. Lo está haciendo bastante bien esta vez el equipo. Tenemos esto controlado de Ete. Así que es entrar ahí dentro. Yo mientras cubro esto. Voy a ayudar a meternos ahora. A ver. Tiene que haber alguien ahí. Joder. ¿Cómo me han puesto? Estoy muy tocado, eh. Voy. Me escapo. Vale, me estoy mirando eso. Perfecto. Si me cubren ellos no me importa a mí hacer el objetivo, la verdad. Vamos a echar una meadita al tanque. Suena como una meada esto. A mí me hace mucha gracia. Tengo bastante ganas ya de que llegue el evento, chavales. Para pillar las armas nuevas y todo eso. Que además su fusil y fusil son mis clases favoritas. Con lo cual, eh. Tengo muchas ganas de que lleguen. Ese compañero está cubriendo aquí muy bien. Así que hay que intentar entrar aquí. Lo que pasa es que, claro. A ver cómo lo hacemos. Porque ahora han cerrado eso. ¿Me podéis cubrir esto, compañero? Quiero abrirles por aquí también. Para tocar los pies un poco. Vale. Vamos a abrirles eso. Les tocamos los pies. Vale. Vale. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Pensaba que se había muerto. Me había dado una kill la primera y luego el otro. Como que he dejado de dispararle porque pensaba que se debería haber muerto. Pensaba que se había muerto, tío. Quería coger rápido el bidón e irme, ¿sabes? Pero no se había muerto el tío. Entra, compañeros. Vale, vale. Pillamos B. No, no pillamos B. ¿Pillamos B ahora? Joder, puto Walvan de mierda, tío. No le estoy dando casi ninguna bala. ¿Podemos entrar ya? Voy a piquear por aquí. En plan saco para cortarles. No sé si debería hacer esto. Es muy arriesgado, ¿vale? Pero es en plan muy agresivo. Voy a matar a ese y me voy. Es para cortarles el paso para que no lleguen a los compañeros. Simplemente hacer un poco de cebo e intentar matar para bloquearles y que no lleguen. De hecho, voy a apuntar yo desde aquí por si hay que colar por el medio. Vale, lo tenemos. Lo tenemos, bien. Buen trabajo en equipo. Excepto que nos hemos bloqueado un poquito ahí en la primera parte y lo están haciendo muy bien. Yo me pongo ahí arriba. Un momentito. ¡Ay, qué pena! Hay veces que con el arma esta del tanque como que tienes que disparar hacia donde van porque las balas van como con lag. ¿No os ha pasado? ¿No os ha pasado? ¿Por qué hay veces que me esponjean tanto? Voy a meterme por aquí. Hola, compañero. ¡Eh! Tenemos uno en el tanque. ¿Qué cojones? Vale. Voy a recargar un momento, ¿vale? Tengo balas, pero van a venir bastantes ahora. Pero puse al tanque, compañeros. Buena esa. Tengo que intentar colarme por la derecha. Más bien. Así puedo. ¡Tudo humo, tío! No lo veía. ¡Eh! ¡No! No me he tirado en plancha. No sé por qué se me ha agachado el muñeco sin tirar. Quería hacer esto y meterme detrás del muro, pero no sé por qué se me ha quedado ahí pillado el muñeco. Y no he hecho nada. ¿No lo mata nadie o qué? Vaya jugadita me he marcado ahí, ¿eh? Quería subirme otra vez al tanque, pero hay veces que se bugea y no te deja volver a subir, tío. ¡Dios! La ligera está fuerte, ¿eh? ¡Oh! La ligera. Esa es la Bren. Esa es la que mata de dos balas. Esa como te ve, te revienta. Además estaba tocado. Pero ahí tenía unos cuantos, ¿eh? Para hacerme un clip así todo guapo. Bueno, igualmente estamos avanzando bastante rápido. Me gusta, me gusta cómo va el temario. Voy a meterme por aquí, que es buen spot. ¡Escolta en el tanque hasta que cruce el puente! ¡Nadie escolta el tanque! ¡Se está retirando! ¡Tanque está avanzando! Me quedo sin balas. ¡One moment, please! Necesito regalar. I need cover. I'm reloading. Vale, por aquí hay ni peter, así que vamos para adelante. Está jugando... No sé, excepto ese momento que no se me ha atascado. Me gusta cómo está jugando el equipo, tío. Además me está jugando la partida, es muy dinámica. A pesar de estar jugando con una ligera, pues estoy intentando moverme para hacer jugaditas guapas y poder hacer el objetivo. Estaba el tío en la ligera ahí con el bipode, pero le he reventado. Ya sabéis, las ligeras se pueden utilizar para atacar y para jugar agresivo. Esta es muy buena, además. Podía mucha cadencia. ¡Otro más, otro más! ¡No! ¡Puta mierda de blindaje que tienen en la torreta, tío! Le he metido un montón de balas en la cabeza y no se moría. ¡Vamos, compañero, vamos! ¡Vosotros podéis! Va a tener una piña, a ver si hay una piña milagrosa. Matamos al último. Bueno, casi. ¡Ah, pues sí, le he matado yo! Le he matado al último. ¡Perfecto! Me ha encantado la partida. Ha sido súper rápida, súper agresiva. Ha estado muy bien. Además me habéis jugado de nuevo con una ligera que hace mucho tiempo que no subía. Así que así vamos variando un poquito de armas. Con lo cual, si os ha molado este gameplay, no os voy a dejar un pedazo de me gusta. Favoritos, suscribirse para más gente. ¡Adiós!